Cómo nace la programación. Actualmente interactuamos continuamente con distintos dispositivos, celulares, tabletas o computadoras. Estamos acostumbrados a que sean los que resuelven muchas tareas cotidianas. Los semáforos, los cajeros automáticos o el funcionamiento de algunos electrodomésticos son buen ejemplo de esto. Aunque muchos de estos cambios se produjeron en los últimos años con el avance de la tecnología, la programación es anterior a la primera computadora. ¿Te preguntaste alguna vez cómo nació la programación? Durante el siglo XIX, el avance del comercio y el desarrollo de muchas áreas del conocimiento exige mejorar la precisión en los cálculos que eran hechos manualmente. En 1822, Charles Babbage crea la máquina diferencial para el cálculo de polinomios. Esta máquina a vapor podía calcular tablas de números, sumas y restas. El objetivo era reducir los errores humanos en los cálculos muy extensos y además ahorrar tiempo. Por ella, Babbage recibió el apodo de padre de la programación, por ser el primero en pensar cómo usar sistemas automáticos para procesar información. Su siguiente invento fue la máquina analítica. Podía realizar todas las operaciones matemáticas y ser programadas para su funcionamiento automatizado por medio de tarjetas de cartón. Este sistema se ve perfeccionado en Estados Unidos y Hermann Hollerith consigue almacenar los datos de un censo con su máquina tabuladora eléctrica en 1889. La empresa evoluciona y se fusiona con otras hasta conformar lo que hoy conocemos como IBM. En 1936, Alan Turing crea una máquina que lleva su nombre y que podía leer ceros y unos de una cinta y escribirlo según una tabla definida en la máquina. A la cinta podríamos llamarle memoria y a la máquina programa. Este dispositivo podía simular la lógica de cualquier algoritmo de los usados por una computadora y explica las funciones básicas de una CPU. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron las primeras computadoras electrónicas que tenían como objetivo calcular lanzamientos de misiles y otras operaciones de defensa. Estas máquinas podían ocupar una habitación entera y eran muy complejas. En la década siguiente, con la aparición de las computadoras comerciales que eran más pequeñas, comienza el desarrollo de los primeros lenguajes de programación de alto nivel. Son los que dejan de lado el código binario que resultaba lento y tedioso. Las máquinas comienzan a utilizar instrucciones a través de las palabras acercándose a la forma de pensamiento humano. Entre 1952 y 1972 aparecen cerca de 200 lenguajes de programación. Algunos de ellos se usaron para crear lenguajes como el BASIC, COBOL o FORTRAN. Estos sirvieron de base para lenguajes actuales que surgen en los 90 como Java, Python o Ruby y que aparecieron con nuevos recursos, ordenadores y necesidades de los usuarios. Los lenguajes de alto nivel continúan desarrollándose continuamente y se busca hacer más sencillos los entornos de desarrollo. Por ejemplo, los que permiten seleccionar elementos básicos del lenguaje por medio de bloques, como el Scratch. ¿Y vos? ¿Ya empezaste a programar? ¡Gracias!